Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Esmeralda, me presento por si es la primera vez que le estás dando click a un videito mío Y bueno, pues como pudieron ver en el título del video, hoy les traigo este maquillaje para otoño Pues sí chicos, la verdad es que el año se fue rapidísimo, ya estamos en otoño Si no es que para cuando ustedes vean este video, bueno, estamos próximos o ya entramos a otoño Entonces, bueno, pues yo decidí traerles este maquillaje Que la verdad, siéndoles bien honesta, estos colores cafés, estos colores ocres Pues son los colores que a mí más me gustan, aunque no lo crean Ya que aquí ven maquillajes bastante coloridos Pero normalmente para mi vida diaria, bueno, pues es lo que más me gusta Y lo que yo siento que en mi tono de piel me queda un poquito más Entonces, bueno, pues por eso decidí hacerles este maquillaje Que es como un ahumado en color verde Con un toquecito de color que van a estar viendo ahí en el video Y todo este maquillaje fue hecho con Bisú Bisú es una marca muy, muy económica Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México Y súper fácil de conseguir en lo que es el centro de la Ciudad de México Así que, bueno, pues ya tenía esta marca y estos cuartetos un poquito olvidados Por eso decidí hacer hoy este maquillaje y este video con estos cuartetos Así que, sin tanto, vamos a comenzar Y bueno, pues vamos a comenzar Y para este maquillaje otoñal Vamos a estar utilizando algunos cuartetos de Bisú Y en esta ocasión voy a comenzar con este Que es el número 6 Que díganme ustedes si esto no les llama otoño O sea, estos colores Ya un poquito más tierra o verdecitos Todo eso, la verdad Es que son colores hermosos Entonces, bueno, voy a comenzar con el color Naranja Yo ya puse corrector No sellé, lo dejé así Y vamos a ir colocando Y vamos a ir colocando La verdad es que Bisú es una muy, muy buena marca Es una marca económica Y tiene, bueno, en cuestión de sombras Yo creo, bueno, en general de todos sus productos Son muy, muy buenos Las sombras tienen muy buena pigmentación Sus labiales también Los nuevos que han sacado Bueno, pues ahora voy a utilizar este Que es el número 12 Que como pueden ver Pues ya, ya está en las últimas Aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta Que estos son, la verdad Mis colores favoritos Y que los que yo podría estar usando Todos los días Entonces Aquí es donde se ve la realidad Y voy a tomar este color café Que es el más oscuro Y lo voy a estar aplicando Sobre la cuenca Cuando una brocha limpia Voy a difuminar Voy a tomar un poquito más Del color naranja Y bueno, pues Antes de colocar el corrector Voy a limpiar Y para corregir esta parte de aquí Porque en un principio Me iba a poner una cinta adhesiva Pero se me olvidó Entonces, bueno, pues Así Voy a estar limpiando Mi párpado móvil con el corrector Porque este color verde Quiero que sí sea Un poquito más Llamativo Entonces Si yo lo pusiera así como está Se me iba a perder Entonces voy a limpiar mejor Para tener una base Más clarita Y que se pueda notar Y ahora sí Vamos a estar utilizando Este color verde Es un verde Militar Pero la verdad está Muy bonito Y pues normalmente Son colores que No nos atrevemos A usar Pero bueno Pues Chicas Todo se vale Hay que animarse A usar colores Diferentes Ahí está Ya chicas Como ven Está Bien fácil Y nada más voy a difuminar Un poquito Es como si estuviéramos Haciendo un ahumado Y bueno Para que este look No se vea así Pues tan serio Yo le voy a estar dando Un toquecito De color Con este delineador En color Cobre Y bueno pues Ya pegué pestañas Y hice todo lo que fue El rostro Y para terminar En la parte de abajo Voy a estar utilizando El color café Más oscuro La línea de lava Voy a estar llevando Este color plata Para dar un poquito Más De luz Y bueno chicas Pues así es como Nos ha quedado Este maquillaje Ya por último Utilicé Este labial De la marca Organics Es el color Movahani Es un color café Que bueno Noto que se está viendo Como rojo Como rojizo Pero es un color café Y bueno pues Como pudieron ver Un maquillaje Bastante fácil El delineado En color cobre También le dio Un colorcito Ahí un pop de color Pues bastante llamativo Yo espero que Este video Les haya gustado Este maquillaje También Me pueden dejar Sus deditos arriba No se vayan Sin suscribirse Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós